¡Bienvenido! ¡Pontan las pernas cuarentonas! ¡Aplausenle fuerte! ¡Con los ojos de gran tele! ¡Vámonos cómo se baila! Así ya que va desde el trazo. Estoy esperando que se callen, pero si quiere le cantamos. Un borrachero en plena moda que le gusta el buen vestir. Saco robatas, lentes negros, manguerrillas, casi nid. Saco rojo, cierto pelo, amareillo el pantalón. La misa verde de cuadritos y su hebilla de cabol. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cállense! ¡Cállense ya! ¡Cállense balagardos estos montoneros! ¡Exagerados, amanerados! ¡Móndrigos, tirilón! ¡Ay no más! ¡Qué gusto saludarles! Ahí le dejo el micro, mi querido Perico Padilla. Bienvenidos. ¿Cómo se llama este programa? ¡Tunay, señor! ¡Tunay Show! ¡Tunay Show! ¡Tunay! ¡Tunay! ¿Que no hablo inglés, cabrón? ¡Tunay! ¡Tunay! ¡Ni nai! ¡Ni nai! ¡Ni nai! ¡Ni nai! ¡Ni hay tunas! ¡Ni tunas hay! ¡Déjeme, le digo! ¡Ladies! ¡En qué más! ¿Qué dijo? ¡No te luzcas, eh! ¡Bendigo! A partir de hoy, este programa se va a llamar Chilo TV. Con el ranchero Chilo, su servidor y amigo, presidente municipal Vitalicio de Chuchupa y pueblos circuncisados. ¡Chilo! 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 ¡Ya, ya! ¡No me adules! ¡No me adules! ¡Ahí está bien! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí nomás le dejamos! ¡Sí, señorita! Es que la verdad, Omar Chaparro, pues, está muy chaparro. No daba el ancho aquí en este programa, ni el langosto, ni nada. Además, ese sí no habla inglés. He doesn't speak English. Como presidente municipal, I speak English very well. Yes. Mejor que Omar, eh, mejor que Omar. ¡Qué bárbaro! One, two, three, four, five. Like, now you didn't call me. Get out in the freeway. ¿Cómo no? Con todo gusto. Y mira que a mí la necesidad es la que me hizo aprender a hablar inglés, es la que me obligó porque... Me caí del caballo, una caída muy aparatosa. De hecho, por eso me quedaron las nalgas de frente, mira. No, pero a mí, a mí me fue bien. Lo malo es que venía con mi compadre, mi compadre Nieves, que tú lo conoces. A Nieves sí le, le pegó muy duro la caída. Tuve que, que hablar, este, al 911, agarro el teléfono. Yo, ay, imagínate, en la pradera, ahí en el monte, ahí en calabazas, en los cerros. Y pues, gracias a mi inglés, perfecto, ¿no? Yo, good. Good. O sea, bueno, ¿no? Y me dice, what's your name? Digo, Schilder Ranger. O sea, el ranchero de Schildo. Me dice, what's your matter? O sea, ¿qué pasó? Le digo, no, eh, mi compadre Ice Cream. O sea, mi compadre Nieves. He hit in the 100. O sea, se pegó en la 100. En he don't come back in yes. O sea, que no vuelve en sí. Lo que yo no entiendo es que si tú estás hablando por una emergencia, ¿pa' qué te siguen haciendo preguntas y te piden información imprascendente? Claro, señorita. Yo, señorita, apúrese. Y tú a mí dices, eh, ¿sex? Y digo, three times a week, más o menos. Me dice, no. Me dice, no, no. Men o woman. Ah, le digo, no. Woman, woman. Woman. Vaca, chivas, lo que se deje, ¿no? Y tú a mí me dice, oh, dear. Le digo, no. Deer, no. Esos corren muy rápido. No, no nos alcanzan nunca. Y luego eso me dice, ah, tú hablas español. Le digo, hombre, pues avisa que hablas español, hombre. Veinte minutos yo gastando mi inglés. Es que se le gasta uno. La otra vez fui al súper. Ya ves que te miren la temperatura entrando. Llega una señorita y me pone su pistolita en la frente. Le digo, ágase a un lado, le pongo la mierda. Y se sacó de onda la señora. Ahora, yo siento que esas pistolitas de la temperatura te afectan en la memoria. Te borran la memoria. ¿De veras? ¿Por qué, señor? Porque yo llegué al súper a comprar leche y huevo. Y salí con un bichicartón de cervezas. Explícamelo tú. Abuelita, soy tu nieto. Porque esa es otra, fíjate. Antes los hombres tomábamos cerveza. Ahora toman cerveza light. Antes fumábamos cigarros de tabaco entero. Ahora mentolado. El tequila lo tomábamos derecho. Para luego terminar hecho ecos. Ahora con juguito de piña para la niña. Pepe Zavala. Le voy a dar un consejo, amigo. Porque me dijeron que... Usted tiene el récord de las vomitadas aquí en el foro. La próxima vez que usted quiera ponerle juguito de arándano a su vodka, le voy a recomendar que mejor le pongo una buena dosis de testosterona. Qué buena falta le hace, amigo. Hasta en los deportes. Cómo se extrañan los hombres bragados de antes. Oigan, el fútbol. Jugaban con chispalotas, así las pelotas. De cuero, de cuero, de piel. Parecía que no le echaban aire, le echaban arena. O sea, le das un cabezate desmayado. Bueno, Pelé. Dicen que ensayaba, entrenaba con cocos. Con cocos, no con los amigos de Maradona. Con cocos. Cocos de las palmeras. Y les ponían un patadón, se levantaban con la fractura expuesta, y se sacudían. Estoy bien, estoy bien, seguían jugando. Ahora los rosas así, y se van al suelo los princesos. Y hacen un drama. Oiga, hasta los futbolistas tienen las cejas depiladas. ¿Qué es eso? Antes los hijos soñaban con tener el bigote de su papá. Ahora sueñan con tener las pestañas de su mamá. Aunque en mi caso la del bigote era mi mamá, ¿verdad? Sí, la del bigote. Sí, estaba bigotona mi jefa. Y antes nosotros asumíamos las culpas. Si uno se equivocaba, pues decía, pues ni modo, por pendejo, la regué. Mi error. Como el Ferraz, no hay pedo, lo pago. Órale, no hay bronca, ¿no? No le echaban la culpa a nadie. Ahora le echan la culpa a los planetas. Dicen, no, sí, este, me fue mal porque Mercurio estaba retrógrado. ¿Qué es eso? ¿Qué Plutón anda diciendo eso? Los hombres de antes tenemos valor civil de decir las cosas. Fíjate, mi abuelo. Mi abuelo, por ejemplo, le tocó ver el Titanic. A mi abuelo ver... ¿Verdad de Dios? Por esta, se lo juro. Y al principio él les advirtió. Él les dijo, eh, señores, esta madre se va a hundir. Y nadie le creía. Lo tacharon de loco. Y él se los volvía a decir, eh, se los grito, se va a hundir esta madre. Hasta que lo sacaron a madrazos del cine. Pero bueno, señores, ya se dieron cuenta que este programa en realidad no lo voy a conducir yo, porque el rating se va hasta el cielo. Este programa lamentablemente es conducido por, ¿cómo se llama el conductor? Omar Chaparro, señora. Es lo del menos. ¿Pero quién viene de invitado? Hombre. Estos no saben ni cómo se llaman ellos. Va a estar con nosotros Marcos Dornelas, Carolina Ross y Alessandra Rosaldo. Quédense con nosotros. Esto se llama Toon Life. ¡Fázquenle! ¡Fázquenle, Michilo! ¡Fázquenle! 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 ¿Qué sería de esta banda sin la sonrisa de Rudy? ¡Rudy! 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 No, estoy feliz, estoy feliz de tenerlos, pero también, como saben, estoy muy feliz porque tenemos invitada especial. Tenemos una chica, ¿qué les puedo decir? Es la primera artista que entrevisté en mi vida hace 25 años. Es una artista en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo, es mamá, es esposa y es mi amiga. Y, te voy a decirlo, mi ahijada, porque fui su padrino de bodas. ¡Está con nosotros, ladies and gentlemen, Alessandra Rosaldo! ¡Rudy! 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 ¡Fíjate cómo te quieren, Ale! ¡Vente, vente, vente! ¡Siéntate! ¡Híjole, qué bonita presentación, padrino! ¿Cómo estás? ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Antes de adentrarnos en la entrevista ahijada, aquí a la gente le damos tequila o lo que quiera. Yo sé que tú no tomas tequila. Tequilita, todo puede suceder si me das un tequila. ¡Ay, Dios! Es real. O sea, la gente dice, oye, ¿por qué te estoy dando rosé en un caballito? ¡Qué idiota! Perdón. Ah, bueno, estás para... Échatelo a pecho. ¿Tú qué estás tomando? Porque... Yo tomo... No me gusta estar solita. Si tomando sola, no. Yo soy tu esclavo esta noche. Así que, si tú pides que yo tome... Ay, no te hagas el que no bebes, ¿eh? No, tomo muy poquito, pero en mi programa... No toma muy poquito. Este... Es fondo... Y tú... No, qué fondo ni qué nada. ¿Va? Salud, padrino. Salud. Uno, dos. Con... Ahorita en la presentación dije algo que es cierto, que fuiste la primera artista que yo entrevisté en mi vida. Yo no sabía que fui la primera. Me acabó perfecto de esa entrevista, pero no sabía que fui la primera. No te acuerdas... Es más... Más mejor que yo. Ah. Porque fue hace... Bueno, hace 24 años, en 1996. Sí, sí. Y yo me acuerdo que me impactó. Y la verdad, te me hiciste preciosa. Tengo que decirlo. Digo, eres la esposa de uno de mis mejores amigos, pero sí voy a decirlo aquí públicamente. Sí... Sí se volvió mi crush. O sea, sí dije... ¿Tú también como que te enamoraste de mí ese día? Híjole, no te lo puedo confesar en este momento. Así, déjame, déjame así. ¿Qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por ti? Me hiciste muy joven, chihuahuense, cejón, chaparrito. Vi tu alma. Vi el brillo de tus ojos. Vi las masas aplaudiéndote. ¿Y entonces por qué platicaba más con Perico que conmigo? Perico es más alto. ¿Oíste, Perico? A ver. Perico es más alto. Pero fíjate que mi esposa no se fijó en Perico, se fijó en mí. ¿Qué es lo que ve a Alessandra? ¿O qué viste, mejor dicho, en Eugenio, por ejemplo? Eugenio fue el único, completamente diferente a todos los hombres con los que yo me había relacionado. ¿Podemos mencionar alguno? No, no. ¿Cómo eres inoportuno? Padrino, por favor. No voy a... ¿Quieres hablar de Ernesto D'Alessio, del temerario? No te metas en esas cosas, hazla sentir bien. Es una invitada. Ya no tome, por favor, Padrino. Perdón, ¿eh? Qué bueno que no me tomé el tequila, porque... A ver, ¿vamos a volver? Salud, Padrino. Pero un buen traguito, mira, yo... Va, va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres amor de papel! Y me voy a dar... Perdón. Eugenio está tocado por los dioses. Totalmente. Diferente. Totalmente. Y ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día, cuando me invitó a participar en Vecinos, y que él también estaba actuando por primera vez en Vecinos, pero ese día fue como de... Hola. Algo muy extraño. Y fue mutuo, él también. Totalmente mutuo. O sea, de verdad, fue casi amor a primera vista. ¿Y tenías novio en ese momento? Yo tenía novio y... ¡No seas así! Tu relación no iba bien, entonces. Pues no iba mal. O sea, tú estabas enamorada de otra pareja. Por eso. ¿Y quién era esta persona? Un chavo que se llama Eduardo. Eduardo. Claro. Eduardo Capetillo. No. ¿No? No es del medio, no era conocido. Ah, bueno. Eduardo, le rompiste el corazón. No, se vale, óyela. Creo que sí. No era mi intención, pero creo que sí. ¿Viste, Eugenio? Lo que hiciste, pobre Eduardo, ahorita. 15 años de terapia para superar a Alessandra, y tú hasta con una hija ya. Eduardo nunca más se casó porque sigue enamorado de Alessandra. Pues sigamos. No, padrino, no estás diciendo esas cosas. Yo terminé mi relación con la pareja. A él le tomó un poco más de tiempo terminar su relación. Él también tenía relación. Tenía una relación también. Ok. Y... ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Ahí están. Ve, ¿cuántas? Sí. Sí. Oye, ¿te digo algo? Yo cuando conocí a mi mujer, que me quedé así, también tenía novia. Ajá. ¿Ves? Es normal. Lo que hay que hacer es ser honesto. ¿Y qué hiciste? La corté también, dije tú. ¿Luego luego o cuánto te tardaste? ¿Luego luego? Bueno, realmente la corté porque ella me puso el cuerno. Pero no a todo el mundo le pasa eso. Qué afortunados somos. Salud. Salud. Salud por eso. Salud por eso, señor. Bueno, pues voy a tomar. Estás mezclando tequila con rosé. Muy bien. ¿Y qué tiene? No tiene nada. ¿Y qué tiene? ¿Verdad? Salud. Salud. Oye, pero dale un buen baje, Alessandra. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la prisa? ¿Ustedes tienen prisa? No. Yo cero. Dale, pues. Un, dos, tres. Tengo que confesarte algo. No sé si sepas. A lo mejor sí. ¿Qué? Pero su relación fue muy en secreto. Alessandra y Eugenio, por lo mismo, él tenían una relación. Estaba con Sara Abustani. No. Con, no vamos a decir. ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba yo con Eugenio grabando algo para el Mundial 2006 de Alemania. Ajá. Y lo vi muy como que, le noté, le dije, tú estás enamorado. Me lo contó, me lo contó. Estaba... A ver, entonces, cuéntalo tú. ¿Y luego? Que tú le estuviste insistiendo, ya, dime, dime de quién, dime de quién estás enamorado. Y él te decía, no, 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 no. Y que te quedaste así, le dijiste, Alessandra Rosaldo. Sí. Y que él no lo creí. No lo podía creer. Estaba... Se asustó. ¿Verdad? Se quedó helado. Se quedó helado. Ya todo el mundo lo sabe. Que se quedó helado. Me dijo, por favor, dime cómo te enteraste. Le dije, lo adiviné. Es imposible que lo hayas adivinado. Le dije, adiviné la fecha de nacimiento de mi esposa cuando la conocí. Oye, a mí algo que me... Bueno, obviamente celebro su amor y se los he dicho muchas veces. Gracias. La mejor prueba, el mejor testimonio de ese amor, pues es Aitana. Qué bárbara. O sea, tiene lo mejor de los dos. Esa niña es un ángel. Qué bonito lo que acabas de decir porque durante todo mi embarazo, cada noche yo rezaba y pedía que tuviera lo mejor de los dos. Vi un video donde canta con Vadir. Con Vadir. Los une el amor por la música. Entonces, en esas semanas, Vadir le enseñó a tocar el piano. Le enseñó a tocar la guitarra. Cantaban juntos todo el día. O sea, para mí fue de... Wow. O sea, fue hermoso ver ese lazo florecer. Y eso lo hicieron ellos dos. Y, obviamente, ¿tiene de dónde? Pues eres Alessandra Rosaldo. No. Extrañamos verlos en concierto a ti y a Chacho. Sí, cuéntame. Volveremos, volveremos. Exacto. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Actuar es maravilloso, pero nada se compara con la magia del escenario y de cantar en vivo y de tener al público ahí escuchándote y cantando contigo y de sentir la energía. Nada se compara con eso. Nada se compara. Queremos verla cantar. Si nos dejan. Si nos dejan. ¿Te sabe esa canción? ¿Cómo no me lo va a saber, Padre? ¿La sabes tú? Cántame un pedacito. ¿Te la sabe? Donde te la pongan, brincas. ¡Ándale! ¿Pero vas a cantar conmigo? No está en mi tono, pero yo te hago... Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Todavía. Todavía. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan. Si nos dejan, haremos con las nubes, te haré su apelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos olvidamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. ¡Venimos con sorpresas invitados! ¡Marcus Obrera! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Ya. ¡Vamos a cantar! ¡Bienvenido, señores, señores! ¡Bienvenida! ¡Alessandra! ¡Qué privilegio tenerte aquí! El privilegio es mío, señor. Vamos a hacer una cosa muy bonita, una dinámica que se entitula Let's Have Fun. ¿Cómo se titula? Let's have fun. Ok. Me entendiste, me entendiste. Ay, sí, mucho inglés. Es algo muy simple, muy sencillo. Se trata de, digamos, un simple intercambio de información a través de los celulares, pero al azar. No lo voy a elegir yo. Yo creo que empiezas tú para que veas. Tú lo escoges y yo hago el reto. Ok. ¿Te parece? Así que, música de empezar. Let's have fun. Ahora. Ya. Escoge la tijera. Ah, caray. Instagram. Instagram. Dice, el último mensaje directo que te ha enviado un fan. Venga, Rey. Venga. Ok. Ok. Vamos a ver. Y para que vean, lo voy a poner aquí. Fan de Omar Chaparro. ¿Qué dice aquí? Saludos a la guapa de Alessandra. Ah. ¿Ves? Bien bajado el balón. Estoy libre de pecado. Vamos con el turno de Alessandra. Allá hubo mano negra, ¿eh? ¿Cuál mano negra? Nada más digo. Ok. ¿Y entonces? Mano negra. Están las chavas conectadas. Y así sucedió. Ok. A ver, yo me voy a ir. Ahí está. Dice, muestra el último meme que te llegó de un chat. No, pues espérate. No, pues espérate. ¿Cuál meme? Ay, Alessandra. A ver, vamos. Sigue, sigue tú. Donde me la pongas, brinco, Alessandra. Vamos a ver por dónde navegaste. Muestra el historial de búsquedas. Ay, Diosito. ¿Cómo le hago? Ay, caray, ahí está. A ver, perdón, perdón, perdón. ¿Qué dice ahí? Sí, sí lo busqué esto. Voy a tener que explicarlo. Dice, ¿qué es rumpología? No, ¿qué? ¿Qué? A ver, léelo. ¿La rumpología o lectura de nalgas? Espérate, espérate. Tengo que explicarlo. ¿Cómo leen el trasero? ¿Qué es lo que hay que leer? Los glúteos y, de veras, lo voy a decir, el ano. Ay, chaval. ¡Alessandra! ¿Qué me pasa? Es real, ya investigué. Ya investigué. Hay gente que lee las líneas de la mano y hay gente que lee otras líneas. Ahí está, lo busqué porque existe. Si no me crean, buscan rumpología. Muy bien. ¡Alessandra, vamos contigo! Foto, dice, enseña tus fotos o videos borrados. Esta está acá, aquí. Recently deleted. ¡Alessandra! ¿Qué? Son puros screenshots. ¡Está aburrida! ¡Ve, son puros screenshots! El pan, mira, el pan sin gluten. Eres una señora, ya te... Yo pensé que iba a salir acá a Latin Lover en bikini. No, pero mira, aquí tengo a Itana y a Kai, que Kai no sale bien, entonces me aburré. No, súper aburrido. Eres una... Literal, eres una señora muy sana. Va, ponme algo peligroso. A ver, ¿algo peligroso? A ver, chicas, chicos. Enséñame la última conversación que tuviste con tu pareja. ¡Ah! ¡Ese no lo vi venir! Ahí está. A ver, mira, es la penúltima. Aquí te mandó una cara de muy pocos amigos, ¿eh? No, es cara de antojo. Mira, léele. ¡Ese no es cara de antojo! Es cara de... Es lo que dice. Hola, mi ruiseñor. Ya estamos en el hotel. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo admiro lo que haces y cómo lo haces! Me encantó estar contigo en el escenario. Y los pollitos, una delicia. Te amo. Ya ven. ¡Cántame y dame besos! ¡Ya! ¡Aww! Bueno, pues... Madrina, ¿ves por qué los elegimos como padrinos, Eugenio y yo? Porque son una pareja ejemplar, ¿vieron? ¡Qué bonito! Sigue, Alessandra. Muéstrame tus contactos favoritos. Mira, padrino, no vas a encontrar nada aquí. Mira, ahí están, favoritos. ¿Y quién es Mecánico 1? ¿Quién es Enano USA? Enano es mi hermana. ¿Enano? ¿Cómo le dices enano a tu... Así le digo a mi hermana, enano. El primero es mi marido, Eugenio. ¡Tu pareja es Eugenio! Pero yo lo tengo como Eugenio. ¿A quién quieres engañar? Ese es mi pareja. A ver, espera, espera. Ve la foto, ve la foto. Ese es mi marido. La foto puede ser cualquiera. ¿Por qué a tu hermana le dices enano y a Eugenio, Eugenio? Porque toda la familia le decimos Eugenio. Eugenio, mira, márcale. Ahí está, te voy a marcar. Si te manda a un son, Eugenio. Eugenio, ¿tienes problemas? Eugenio, ¿tienes problemas? ¿Qué pasó, Eugenio? Buenas noches. Sí, buenas noches. Discúlpeme, estamos aquí en el California Kitchen. Soy mesero y dejaron este teléfono desde las 4. Nomás para ver si reconoce el número para poder entregárselo, si quiere, mañana, si ya se le hace muy tarde. No, sí, sí, reconozco el número y reconozco la voz del hijo de la tienda. Eugenio. Eugenio, perdón, ¿te despertamos? No me cre... Él no me creía, mi amor, que te tengo en mis contactos como Eugene. Eugene, me dice que, ¿qué me pasa? Pues sí, porque a su hermana la tiene como enano. Ah, porque... No sé por qué le dice enano a su hermana. ¿Y a ti por qué te dice...? Pero ahí dice Eugene de cariño, porque a mí en inglés, como no me pueden decir, yo gente de todo el mundo me dice Eugene. Ah, pues es que tienes apodo de oso panda. Toda la familia le decimos Eugene. ¿Verdad, mi amor? Exacto, exacto. Amigo, perdóname, te queremos mucho y celebro su amor y gracias porque me dejaste venir aquí a Alessandra. Le hemos pasado también. Qué bueno. No, no sabes qué gusto me da que hayas invitado. Al contrario, gracias. Gracias a ti, Rolando. Por favor. Oye, oye, oye. Zorra, pedorra. Pedorra, pero no de tu... No, perdón. Eugenio, te queremos. Te queremos, Eugenio. Te amo, mi amor. Te va al ratito. Yo más, yo más. Igual. Besos, vieja. Bye, mi amor. Besos. Hasta luego, Eugenio. No, la verdad, un aplauso. Yo me exhibí y me di cuenta que Alessandra es una dama en la excepción de la palabra. Gracias. Gracias a ti. Gracias, pero no te vayas. Todavía vienen más sorpresas para Alessandra Rosalba aquí en Two Night. Ahí venimos. Seguimos aquí. Como no, seguimos continuando con la guapísima Alessandra Rosalba. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Bien? Muy bien. Otro, otro. Te hacía mucha falta, oye. ¿Qué? ¿Salir? Qué bárbara. Pero aparte, venir a un programa y pasarla bien. Esto está padrísimo. Te estamos tratando bien hasta el momento. Muy bien. Muchas gracias, padrino. No hay queja. Cero queja. No, y te tengo otra sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, digo, yo sé que tú estás casada, pero como dicen, el que estés a dieta no impide ver el menú. Totalmente. ¿Verdad? Dime. Viene un amigo que es un galanazo. Yo, siendo hombre, incluso Pepe Zavala, podemos admirarlo y decir, qué guapos el muchacho. ¿Hombre? Sí. Está aquí con nosotros, ¡Marcus Hornelas! ¡Marcus Hornelas! Ya nomás, qué barbaridad. ¿Te dije alguna mentira? Ninguna mentira. No te conocía en persona. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De tu parte, muchas gracias. Eugenio, ¿cómo está? Muy bien también, gracias. A ver, lo que platican es, ¿le sirvo aquí? Por favor. Parece que hay una cita en el Zambors ahí. Gracias, Omar. Muchas gracias. Te decía... No, brother, yo sé que tú tomas mezcal y no tequila. Salud. Salud. Ay. Y es bueno, ¿eh? Es de mi mezcal. Es de mi mezcal que compré aquí en el Vallarta. O sea, no tengo una mezcalera. Oye, te he visto en Rubí. Estás haciendo dos series, bueno, dos proyectos de televisión. Rubí y... ¿Cómo se llama esta con Camila? La que hicimos... Bueno, coincidimos, Camila y yo, en dos proyectos. En Falsa Identidad. ¿Falsa Identidad? Y Rubí. Bueno, eres Lucas en... Lucas en Rubí, un diseñador de modas, un hombre muy elegante, distinguido. Y el personaje de Falsa Identidad es el Corona, que es un cantante de música. Pero el Corona no es el coronavirus. No, no, no. Esto fue antes. Llegó antes, llegó antes. Llegó antes. Ok, hay que decirlo. 2017. ¿Es villano entonces? Es villano. Es un borracho, alcohólico. Oye, tu español es perfecto. Es lo que estaba viendo. ¿Cuántos años llevas en México? Llevo 15 años. ¿Te sentiste en casa? Me sentí en casa. México es... ¿Te enamoraste llegando a México? ¿Encontraste una mujer? No, me enamoré de México. Te enamoraste de México. ¿Prosigue, prosigo? Gracias. Una botanita. Sí, una botanita. Lo que tenga, por favor. Uy, qué bonita canción. El señor, de vez, les baja esta botella. Muchas gracias. Sí, es que... Oye, es que, Alessandra, te vi muy, muy cómoda. Perdón, ya, mira. Ya, no voy a decir nada. No, pero es que, de veras, con todo respeto, Marcus, estás muy guapo. ¡No! ¡Ah, está feo! ¡Estoy platicando nada más! Por eso, Alessandra, pero, ¿está feo? No. ¿Está hermoso? Tiene una muy bonita sonrisa. ¿Y lo demás está deforme? Cero, me fijé. ¡Ay, Alessandra! ¡Ay! Bien bajado, eh. Bien, bien, bien. Lo voy a apuntar. Oye, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, en el programa Me Quiero Enamorar. ¡Qué buena memoria! Tú hiciste un número ahí, ¿no? Imité a Michael Jackson, pero hace 15 años. ¿Cómo te acuerdas? Soy inolvidable. 11 años, más o menos, sí o no. 11, bueno, pues hace muchos. Mira, estamos viendo el video. ¿Cómo olvidarlo? Cuando imité, imitaba a Michael Jackson cuando me salía. Ya han pasado los años. No. ¿Ya no? A ver, a ver. ¿Eh? A ver. Padre, no lo haces increíble. No. Unos pasitos, por favor. Ahí está, ahí está. A ver. Es el maestro. Espérame, espérame, espérame. Yo bailo como Michael Jackson si tú bailas tantita samba. Ya dijo que sí. Ah, me comprometió, Karen. Ya dijo, señor Marcos. Suena, a ver, sábado. Lo voy a intentarme. Venga. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, señor. Directamente desde el gaucho, paisano de Roñalino, llega la samba. Marcos Cornela. ¡Bien! Bravo, bravo. Gracias. Parecemos con Melo, ¿no? La ceja, el ojo, la estatura. Estoy feliz de que estén aquí en el programa. Para mí es un agasajo tener celebridades como ustedes. No, hombre. Gracias por invitarme. Tan lindos, tan talentosos. Y viene Carolina Ross, que es una chavita fenómeno de las redes, que canta hermoso. Wow. Con millones de seguidores y de views. Y bueno, va a estar con nosotros aquí jugando una dinámica que se intitula la rocola humana. Vamos a hacer equipos, ahorita les explico. Ok. Pero quédense con nosotros y ustedes, amigos, también, por favor. Quédense con nosotros. Ya venimos con Carolina Ross, esta pareja tan bonita. En esto que se llama Tonight. Ahí venimos. Ahí nomás, señoras, señor. Estamos en esto que se llama la rocola humana. Usted ya saludó, ya vio a Marcus y a Alessandra. Y ahora, aquí, en mi lado derecho, tengo a Carolina Ross. Que canta la música y sabe de música. Y queremos saber qué tanto saben ustedes. A ver cómo nos va. Ok. Muchísimo. Muchísimo. Señoras y señores, Marcus y Alessandra retan a Carolina y Omar, conocimiento musical. Y para conducir este segmento, llega el amigo de todos los niños, Chabelo. ¿Dónde está, Chabelo? ¿Dónde está, Chabelo? De Pepe Sabala. Te canto las olas. Muchas gracias. Muchas gracias, güetes. Bienvenidos a esto que es la segunda temporada. Segunda temporada de En Familia con Chabelo. Muchas gracias. No, señor. Se llama Tonight. Tonight. Lo invitamos. Tonight. Tonight. No, es... Ok. Importante que estemos en la rocola humana. ¡Vámonos! Ahí está. Muy bien. ¿De qué trata, señor? No sé si es Chabelo o Godín es el del Chavo o Cachirulo, pero bienvenido. De este lado tenemos el equipo de Alessandra y Marco. Y de este lado, el equipo de Omar y Carolina Arroz. Carolina Arroz. Muy bien. ¿Qué hay que hacer, señor Chabelo? Vamos a lanzar una canción y ustedes tienen que adivinar solamente el artista. Así de simple. ¿Sí? El artista simple y sencillo. ¿Ah, sí? ¿Y este botón para qué es nomás de adorno? El primero que apriete el botón es que hace rato que no estoy en la tele. Sí, tengo que... Estoy un poquito oxidado. Ah, muy bien. Vamos, claro que sí. Estamos listos. Manos abajo, manos abajo, ¿eh? Manos abajo. Rula. Soy la aguilera. Lásala. Ay. Con todos cómenos conmigo, Timbiriche. Sí, sí. Eso es. Es correcto. ¡Bravo! ¡Bien! Al tercero. Siguiente canción. Soy la aguilera. ¡Deja de mentirte! La foto que subiste con Alicia no... Yo le pongo... ¿Quién es? Ay, bueno. ¿Quién eres vosotros? Maluma. ¡Maluma, baby! ¡Bravo! ¡Bien! Pero, ¿cómo se llama esa canción? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Hawaii? ¿Ese era Hawaii? Hawaii. Yo soy muy bueno para este juego. No sé qué me está pasando. No sé decir que la que es Maluma, pero yo creo que es... Producción, ponga también de los ochentas. Siguiente canción. Soy la aguilera. ¡Vámonos! Los Tigres del Norte, La Puerta Negra, 1982. ¡Susto! ¡La Navarra! El punto es para Omar y Carolina. Esa canción. Se le está moviendo la peluca. Se le está... ¿Todo bien? ¡Síguete, Rola, Sibir Aguilera! Miguel Bosé, amante bandido. ¡Caramba! ¡Jusco! ¡Aquí es el desempate ya! Está cua, 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 empatado. ¡Empatado! ¡Empatado! Ahora sí, el punto gana. La siguiente canción. Atención. Vale tres puntos cuatro. ¡Vámonos! Así. O sea, el que... El adivino es el ganador absoluto, señores. ¡Listos! ¡Suélteme a la señora Aguilera! ¡Vámonos! ¡Yo, yo, yo! ¡Bloy! ¡Listos! ¡The Weeknd! ¡Sí! ¡The Weeknd! ¡Repítela! ¡Para ver si no fue el ranazo! ¿Eh? ¡Ahí va! ¡The Weeknd! ¡Haz a la baile mía! ¡Respuesta! ¡Y baile correcto! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Caroluca! ¡Ni modo! ¡Muchas gracias! Gracias por haber participado en este, mi retorno a la televisión aquí en la segunda temporada de Mi Familia. ¡Con Chabelo! ¡Muchas gracias, cuates! ¡No nos vemos! ¡Fuera de chistes! ¡Denme, por favor! ¡Ayúdenme a dar un aplauso! ¡A Gonzo Show! ¡Hola! ¡Colaborador! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El aplauso también es para ustedes. ¿Lo hicieron bien? ¿Perdieron? ¿Perdieron? ¡Ajá! Pero ganamos gracias a Carolina, señores. ¡Quédense con vosotros! Porque vamos a escuchar cantar a esta artista preciosa, Carolina Rosa, regresar aquí en Tune. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí, hermano! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!